La joven a quien acabas de ver es Kate Moyer, y está describiendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Era apenas una adolescente cuando aceptó un aventón de una pareja de aspecto amable y terminó en cautiverio, temiendo cada día por su vida. ¿Quieres saber cómo logró sobrevivir al rapto ocurrido en Australia? Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas todo lo que hizo para escapar de dos peligrosos criminales seriales y para lograr que rindieran cuentas ante la justicia. El caso de Kate Moyer Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Juan y el día de hoy te traigo otro caso más. El impresionante caso de Kate Moyer nos lleva hasta la ciudad de Perth, la cuarta más grande de Australia y Oceanía, cuya población ronda los 2 millones de habitantes. En esa urbe nació Kate en 1969. A pesar de su fascinante historia de sobrevivencia, no se conocen muchos datos sobre sus primeros años ni tampoco respecto a su familia. De acuerdo con lo poco que ha trascendido, Kate siempre fue muy alegre y apasionada. Destacaba en los estudios y tenía habilidad para los deportes, en especial para el patinaje, que consideraba fascinante. Era imposible que pasara desapercibida, pues la chica derrochaba simpatía, era amigable con todos y además muy hermosa. Gracias a esas cualidades, se inició desde muy joven en el mundo del modelaje. La noche del domingo 9 de noviembre de 1996, Kate fue a un concierto junto a varios amigos. Disfrutaron la presentación y realmente la pasaron muy bien. Cuando decidieron regresar a sus hogares, uno de los amigos de Kate se ofreció a llevarla hasta su casa al otro lado de la ciudad. Condujeron tranquilos, iban conversando, riendo, repasando algunas partes del concierto. Faltaban pocas cuadras para llegar a la vivienda de los Moir, y la chica tomó la peor decisión. Un poco apenada por ser la que vivía más lejos, les dijo a sus amigos que la dejaran allí, que ella podía llegar caminando. Los chicos accedieron y Kate se despidió de todos. Comenzó a caminar hacia su casa y cuando apenas habían pasado unos pocos minutos, una pareja de aspecto amigable se ofreció a llevarla. Se trataba de David y Catherine Birney. Una pareja unida para la maldad David John Birney nació el 16 de febrero de 1951 también en Australia. Fue el mayor de cinco hermanos y creció en Watergrove, un suburbio semirural de Perth. A principios de la década de los 60, los padres de David decidieron trasladar a la familia a otro suburbio dentro de la misma ciudad. Fue justamente en ese nuevo lugar donde conoció a Catherine Margaret Harrison. Ambos tenían 12 años y prácticamente de inmediato se convirtieron en un dúo inseparable. Catherine nació el 23 de mayo de 1951 y era hija de la pareja conformada por Harold y Doreen Harrison. La felicidad en su hogar duró poco, puesto que en 1953, en el proceso de parto de su segundo hijo, el corazón de Doreen se detuvo. Por si no fuera suficientemente dolorosa la situación, el recién nacido falleció apenas dos días después. Harold, completamente agobiado por lo ocurrido a su esposa y a su hijo, se sintió incapaz de seguir adelante y hacerse cargo de la crianza de una niña de apenas dos años. Pensando en hacer lo mejor para Catherine, decidió enviarla a vivir con sus abuelos maternos. No se sabe qué pasó después entre Harold y sus suegros, pero lo cierto fue que cuando la niña tenía 10 años, regresó a vivir con su padre, después de que el hombre enfrentara a sus abuelos en una disputa legal y ganara la custodia exclusiva de Catherine. La adolescente tenía 12 años cuando conoció a David y 14 cuando iniciaron una relación sentimental. A Harold no le gustaba para nada la relación entre su hija y David, quien ya en ese momento estaba metido en problemas. Cada vez que podía, el hombre hablaba con su hija y le suplicaba que se alejara de él. Muy pronto, terminó por ocurrir lo que muchos habían anticipado. Como consecuencia de su conducta y debido a diferentes problemas con la policía, Catherine fue enviada a una prisión juvenil. Esta situación fue aprovechada por Harold, quien continuó insistiendo en que terminara su relación con David. La presión de Harold y la mediación de un oficial de libertad condicional produjeron el resultado deseado. Catherine puso fin a la relación con David y comenzó a trabajar como ama de llaves para una familia de apellido McLaughlin. David no mejoró en absoluto. Cuando cumplió 15 años, abandonó la escuela y decidió convertirse en aprendiz de jockey de Eric Pongham, un hipódromo cercano a Ascot. Pero lejos de avanzar en su nueva afición, desarrolló la terrible costumbre de abusar físicamente de los caballos. Además, su mente se volvió más retorcida y se convirtió en exhibicionista. Una noche totalmente desnudo y llevando solamente unas medias sobre la cabeza, entró a la habitación de una anciana e intentó abusar de ella. Los gritos de la señora alertaron a otros residentes del lugar que lo persiguieron y con fuertes amenazas lo hicieron desistir de sus intenciones. De acuerdo con el testimonio de algunos amigos y conocidos de la iglesia a la que asistían, los Birney eran totalmente disfuncionales. Ya en aquellos años había rumores sobre el chico, su alcoholismo y promiscuidad. Incluso, algunos hablaban de relaciones carnales prohibidas y totalmente inapropiadas entre parientes. Varios coincidían en que los Birney eran personas sin principios morales y carecían de lazos afectivos. En una época en la que en todos los hogares la hora de la comida era el momento sagrado de unión familiar, en casa de los Birney ocurría todo lo contrario, pues era común que no se sentaran juntos en la mesa a comer. De hecho, algunos sostenían que los padres no preparaban alimentos para sus hijos. En muy poco tiempo, David dio muestras de un comportamiento errático con un severo trastorno de conducta. Siendo muy joven, empezó a tener problemas con la justicia e inició una seguidilla de entradas y salidas de prisión, primero por delitos menores y después por crímenes más graves. Siendo un adulto, David desarrolló una adicción compulsiva al sexo, que incluía dedicar varias horas del día al consumo de contenido explícito para adultos. En ese contexto de desenfreno, se gestó su parafilia, un trastorno que se manifestaba a través de conductas o fantasías sexuales intensas y muy frecuentes y que involucraban objetos inanimados, así como personas que bien podían ser niños o adultos. David constantemente pensaba en someter a alguna víctima, humillarla y hacerla sufrir. Ese anhelo vehemente iba nublando su juicio por completo. Conforme pasaba el tiempo, el chico era presa de la angustia y su comportamiento se volvía más y más errático. En los años 70, cuando tenía un poco más de 20 años, decidió casarse. Meses después, él y su esposa dieron la bienvenida a su hija, a la que llamaron Tanja. Pero él no estuvo presente en su vida, porque el matrimonio enseguida se disolvió debido a sus problemas de personalidad. Paralelamente, Catherine también encontró una pareja. Después de varios años de trabajo como ama de llaves, se casó con Donald McLaughlin, a los 21 años. Tuvieron siete hijos, pero una tragedia les arrebató al primogénito. Siendo aún pequeño, falleció ante los ojos de su madre cuando un auto lo atropelló. Para mediados de la década de los 80, David trabajaba en un taller de reparaciones de automóviles ubicado muy cerca de su residencia en Willoughby, un suburbio ubicado a 15 kilómetros al sur del distrito comercial central de la ciudad de Perth. Los destinos de David y Catherine volvieron a cruzarse y esta vez no hubo ya nada que los pudiera separar. En 1985, ella abandonó a su familia y se fue a vivir con él. Nunca se casaron. Sin embargo, Catherine cambió su apellido a Bernie y juntos escribieron el más escalofriante episodio de la historia de Perth. La casita del horror en Morehouse. Cuando David quería obtener algo de alguien, podía ser la persona más dócil del mundo. Esa era su gran habilidad para manipular y la utilizaba muy bien para su conveniencia. En su actividad como mecánico, conocía a muchas personas y esto le brindaba la posibilidad de seleccionar a sus víctimas. Fue justamente de esta forma como inició una amistad con la joven Mary Nielsen, de 22 años, una estudiante del penúltimo año de psicología en la Universidad de Australia Occidental. La chica también trabajaba a tiempo parcial en una tienda de delicateses. Un día de 1986, Mary llevó su vehículo al taller donde trabajaba David para hacer una pequeña reparación. Después de que el hombre completó la revisión del auto, amablemente le ofreció venderle unos neumáticos a muy buen precio. Le dijo que lo pensara y que luego lo llamara. Le dio su número telefónico y se despidió de la chica. La oferta debe haber sido realmente tentadora, puesto que pronto Mary decidió contactar a David. La chica lo llamó y él le facilitó su dirección. Le dio varias referencias y, al final, le dijo que vivía cerca del taller. El 6 de octubre de 1986, Mary llegó hasta la casa de los Birney. David de inmediato le presentó a Catherine y le ofreció algo de beber. La chica agradeció el gesto, pero se negó a aceptar el ofrecimiento. Le explicó que solo quería ver los neumáticos. Mary no tenía forma de saberlo, pero su vida estaba por dar un giro verdaderamente drástico. En medio de la conversación, y sin que la chica pudiera anticiparlo, Catherine le colocó un objeto filoso en la garganta en tono amenazante. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La pareja se las arregló para arrastrar a Mary hacia el interior de la casa y la llevaron a la fuerza hasta una habitación. Rápidamente, David procedió a amordazar a la joven, la ató a la cama con unas cadenas y lo que sucedió después fue realmente terrible e indescriptible. David mostró su lado más oscuro y salvaje, dando rienda suelta a sus peores fantasías. Mientras tanto, Catherine veía con placer todo lo que sucedía. Después del horror, vinieron el silencio y la calma. Luego de un rato, metieron a Mary en el auto y condujeron hasta Glen Eagle por la autopista de Albany en Bedforddale. Llegaron a un lugar apartado, se estacionaron y Mary volvió a ser sometida por el más terrible de los monstruos. Finalmente, colocaron una cuerda de nylon alrededor de su cuello y tiraron de ella hasta acabar con su vida. También recibió varias heridas de arma blanca, pues David había leído que este tipo de cortes aceleraban la descomposición del cuerpo. Después, David y Catherine cavaron una fosa un poco profunda, donde arrojaron el cuerpo de Mary y lo cubrieron con tierra, troncos de madera y algunas ramas. También se deshicieron del auto de ella, al que abandonaron en un terreno baldío. Esta vez, los Birney fueron demasiado lejos. Cruzaron un límite del que no había retorno posible y lo peor era que no deseaban detenerse. Después de algunos días de lo que le hicieron a Mary, David y Catherine estaban muy ansiosos. Deseaban conseguir otra víctima. Comenzaron a hacer algunos recorridos por las calles oscuras al acecho como depredadores que iban de cacería. En uno de esos giros durante el recorrido, vieron a la joven Susanna Candy. Esta chica tenía la costumbre de viajar pidiendo aventones. Los Birneys se detuvieron. Se miraron uno al otro como lobos sedientos. Apenas habían pasado dos semanas del rapto de Mary y de toda la pesadilla a la que la sometieron. Susanna era una estudiante de secundaria. Apenas tenía 15 años. En una mala pasada del destino, David y Catherine abordaron a la jovencita que iba a pie por el borde de la autopista Stirling en Claremont. Con mucha cordialidad se ofrecieron a llevarla. La chica dudó unos segundos, pero luego sintió algo de confianza cuando pensó que se trataba de una pareja. Finalmente subió al vehículo. La transformación fue prácticamente instantánea. Los lobos con traje de cordero mostraron su verdadero rostro. Catherine fue la primera en atacar. Tal y como sucedió con Mary, una vez más usó un objeto filoso y amenazó a Susanna. Entre los dos le ataron las manos y condujeron a toda prisa hasta la casita del horror que quedaba en la calle Moor House. Obligaron a la adolescente a escribir varias cartas dirigidas a sus familiares afirmando que estaba bien. La mantenían bajo control con las peores amenazas. A continuación, los Bernie arrastraron a Susanna hasta la habitación del pánico donde la amordazaron y usando las mismas cadenas que con Mary, la ataron a la cama. Esta vez, David y Catherine atacaron a la jovencita en simultáneo. Después de la escena dantesca, volvieron a usar una cuerda de nylon. La colocaron alrededor del cuello de Susanna y comenzaron a tirar de ella con fuerza. Pero la joven se resistía y peleaba por su vida. Agotados, soltaron la cuerda y obligaron a la chica a tragarse unas pastillas para dormir. Aunque se resistió con todas sus fuerzas, finalmente la vencieron. Tomó las pastillas y cuando hicieron efecto, finalmente se durmió. David aprovechó el momento. Volvió a tomar la cuerda de nylon y se la colocó alrededor del cuello. Lo único diferente en esta oportunidad sería el perpetrador. El sujeto le pidió a Catherine, como demostración de amor eterno, que tomara la vida de la chica. Extasiada por la abominable escena, Catherine lo miró fijamente, tomó la cuerda y comenzó a halar con fuerza sus extremos, hasta que apagó la vida de Susanna para siempre. David miraba todo, embriagado de adrenalina y poder. Tomaron el cuerpo de la chica, subieron al auto y condujeron de nuevo hasta Glen Eagle, donde la enterraron muy cerca de Mary. La pareja de delincuentes disfrutaba el enorme poder que representaba decidir sobre la vida de otros. Con eso en mente, dos semanas después del último ataque, una vez más salieron de cacería. Fue entonces cuando vieron a Noeline Patterson, una mujer de 31 años que trabajaba como gerente en un bar del club de golf de Netherlands. Ella estaba al lado de su vehículo que se había quedado sin gasolina cuando iba de regreso a su casa. Como buenos samaritanos, los Bernie se acercaron y se ofrecieron a llevarla hasta una estación de servicio. No conformes con eso, también le prometieron que después la regresarían al lugar y la ayudarían a poner su auto en marcha. La mujer aceptó y ni por un segundo pensó que había caído en una terrible trampa mortal. Apenas entró en el auto, los Bernie comenzaron su actuación según su macabro libreto. La amenazaron, le ataron las manos y condujeron hasta su casa en Morehouse. En esta oportunidad, David se mostró mucho más salvaje y abusó de la mujer en varias ocasiones. Según el plan original, David y Katherine habían acordado que le quitarían la vida esa misma noche, pero luego decidieron mantenerla, la prisionera por más tiempo. A diferencia de las víctimas anteriores, David desarrolló cierto vínculo emocional con Noeline. Pasaron tres días interminables en la casa de las pesadillas y Katherine comenzó a sentir celos. Furiosa, le dio un ultimátum a David. Le exigió que se deshiciera de la mujer o de lo contrario, ella se quitaría la vida. Sin dudarlo ni un instante, David le administró una sobredosis de somníferos a Noeline. Cuando fue vencida por las pastillas y finalmente se quedó dormida, una vez más el hombre colocó la cuerda de nylon alrededor de su cuello y tiró con fuerza hasta acabar con su vida. Siguiendo el mismo protocolo de las dos víctimas anteriores, los Bernie llevaron el cuerpo de Noeline hasta Glen Eagle. En esta ocasión, enterraron el cadáver lejos de los dos anteriores. Katherine, presa de los celos, disfrutó de manera particular cuando cubrió los restos de la joven mujer con tierra. Los Bernie estaban completamente fuera de control. Apenas habían pasado un par de días desde que se deshicieron de los restos de Noeline cuando salieron de nuevo en su rol de depredadores. El 5 de noviembre, interceptaron a Denise Brown, una chica de 21 años que se encontraba en una parada de autobús en la autopista Stirling. Obligaron a Denise a ir con ellos hasta su casa. También la presionaron para que escribiera una carta a su padre en donde le decía que estaba bien. Apegados a su modus operandi, retuvieron a la chica en contra de su voluntad hasta la tarde del día siguiente. Luego, decidieron llevarla a una plantación de pinos en Wanneroo. Y mientras esperaban que cayera la noche, una vez más David llevó a la realidad sus más oscuras fantasías, sometiendo a Denise a lo inimaginable en varias ocasiones dentro del auto. Cuando llegó la noche, sacaron a la chica del vehículo. El sujeto abusó de ella nuevamente y luego la hirió en el cuello con un arma blanca. Los Bernie estaban convencidos de que la chica estaba sin vida y comenzaron a enterrarla en una fosa poco profunda. Pero Denise tenía todavía aliento y de forma sorprendente se incorporó y comenzó a gritar pidiendo auxilio. David tomó un hacha, golpeó fatalmente a la chica en dos ocasiones y terminaron de enterrarla. Como animales de presa, los Bernie no estaban ni remotamente cerca de detenerse. La noche del 9 de noviembre de 1986, una vez más salieron en busca de alguien que cayera en su trampa. Divisaron a lo lejos a una jovencita que iba caminando sola y entonces decidieron capturar a su presa. Esa decisión cambiaría para siempre el destino de todos. Dos personas con buena imagen y mal corazón. Él iba al volante y su compañera de fechorías en el asiento al lado del conductor. La chica que andaba a pie era Kate, a quien le pareció que el vehículo era llamativo. Le preguntaron a dónde iba y ella les respondió que iba a su casa. Se ofrecieron a llevarla y ella dudó. David y Katherine insistieron en que podían hacerlo porque justamente iban en la misma dirección. Kate los miró de nuevo. Consideró unos segundos la oferta, pero después decidió no pensarlo más. La pareja le inspiró confianza. Abrió la puerta y con un ágil salto se sentó en la parte trasera del vehículo. Kate había cometido dos errores consecutivos esa noche. Se equivocó cuando se bajó del auto de sus amigos y al decidir subir al vehículo de los Bernie. Las cartas estaban echadas. Los extraños y oscuros hilos del mal estaban tejiendo su red. David, Katherine y Kate iniciaron el recorrido y conversaron un poco en el camino. La chica les contó que venía de un concierto. Los Bernie le dijeron que habían salido un rato a tomar aire fresco. En pocos minutos llegaron a la casa de Kate y se detuvieron al frente. Cuando la jovencita se fue a bajar del auto, se dio cuenta de que la puerta no tenía manijas. Kate le pidió a Katherine que le abriera la puerta y ella le respondió que podía hacerlo ella misma. Si bajaba el vidrio, podría abrir la puerta desde afuera. Cuando quiso hacerlo, vio que tampoco tenía la manija para abrir la ventana. En ese momento, Kate descubrió que estaba en serios problemas. La jovencita sintió que la tomaron con fuerza y de manera muy violenta. Sintió una mano firme en la nuca que le estrelló el rostro contra el asiento delantero. Aún aturdida por el golpe, Kate vio que había sido David y confirmó sus sospechas. Su vida corría peligro. Entonces intentó gritar para pedir auxilio, pero la mujer, que hasta ese momento se había mostrado agradable, le mostró un arma blanca y le hizo gestos amenazantes para que guardara silencio. Sintió la fría y filosa hoja de metal sobre su garganta, por lo cual dejó de forcejear. Le colocaron unas esposas y la cubrieron con una manta. Los Bernie obligaron a Kate a acostarse en el suelo de la parte trasera del auto y lentamente iniciaron la marcha, tratando de no despertar sospechas. Mientras avanzaban, el terror invadía por completo a Kate. La adrenalina estaba por hacer que su cabeza estallara, pero pensó que tenía que calmarse. Entre respiración y respiración, se convenció de que tenía que ser inteligente y elaborar un plan para escapar de esa terrible situación. Comenzó a hacerles algunas preguntas a sus captores. Quería tratar de establecer cuáles eran sus intenciones, saber si necesitaban dinero. Pensaba que tal vez la retendrían en contra de su voluntad a cambio del pago de un rescate. La única respuesta que obtuvo Kate de los Bernie fue que querían compartir algunas cosas con ella. Le advirtieron que si cooperaba, no le pasaría nada, pero el tono de sus voces no le inspiró la más mínima confianza. El auto siguió su marcha. Mientras tanto, Kate estaba concentrada en los sonidos externos para tratar de determinar en qué parte de la ciudad estaban o, por el contrario, si se estaban alejando hacia una zona rural o un área natural. La adolescente estaba aterrada por completo. Pensaba que no era capaz de sentir más miedo hasta que el vehículo se detuvo y sintió las soleadas de sudor frío que le indicaban que sí era posible escalar a un nuevo nivel de temor. El corazón de la chica latía descontrolado. Parecía que se le iba a salir del pecho. Sus captores abrieron la puerta y la tomaron con mucha agresividad. Kate trató de ver en dónde estaban, pero la manta la cubría y no le permitía divisar nada con claridad. Lo único que logró ver fue parte del suelo y darse cuenta de que era el camino de entrada a una casa. Cuando ingresaron en el lugar, la adolescente sintió el sonido de un interruptor de luz y alcanzó a ver la claridad que se reflejaba en el piso. Le quitaron la manta y entonces vio que estaba en la sala principal de una casa. Por una de las ventanas pudo comprobar que estaba en una urbanización y que había otras viviendas cercanas. David sostenía una especie de puñal cerca del cuello de la chica. Por su parte, Katherine le hizo señas violentas y amenazantes que complementó diciéndole que no intentara gritar y mucho menos huir. Sin dejar de ser brusca, le aconsejó que se portara bien y que hiciera todo lo que ellos le pidieran. Si cooperaba, no le pasaría nada. Sin dejar de amenazar a Kate con la filosa hoja del arma blanca, David le dijo a Kate que iban a llamar a su madre. Le dio instrucciones para que, de manera natural y con normalidad, le dijera que estaba en la casa de una de sus amigas y que se quedaría allí a pasar la noche. Una y otra vez, le insistió en que se comportara de forma natural y que no intentara ninguna treta o, de lo contrario, le arrebataría la vida de inmediato. Kate marcó el número de su casa y, al otro lado de la línea, le atendió su madre. Después de saludarla, le aseguró que había bebido más de la cuenta y que por esa razón se quedaría en casa de su amiga. Secretamente, Kate abrigaba la esperanza de que su madre se diera cuenta de que eso no era cierto, puesto que sabía que ella no solía consumir mucho alcohol. Deseaba que su madre llamara a su amiga y que, por lo menos, descubriera que no era cierto lo que acababa de decirle. Se despidió de su madre y, desde lo más profundo de su alma, rogaba porque le pareciera extraño todo el asunto y descubriera que algo andaba mal. Pocos minutos después de la llamada, los captores de Kate se sentaron a ver una película con ella. Esa noche disfrutaron de una cinta de Rambo, una película de 1982 protagonizada por Sylvester Stallone. Kate escuchó que los Bernie hablaban entre ellos, pero realmente no les prestó mucha atención. A diferencia de lo que se pudiera pensar, no era que la adolescente estaba distraída, sino todo lo contrario. Se encontraba más alerta que nunca. En ese momento, Kate tomó la determinación de percibir, a través de todos sus sentidos, cualquier cosa que le sirviera para escapar con vida de la amenaza de la abominable pareja que la tenía retenida en contra de su voluntad. Cuando se acercaba el final de la película, Kate pensó que también sería el fin de su vida. Mientras en la pantalla se veían los créditos finales de Rambo, David le advirtió a la chica que pasarían a otra parte de la diversión. El sujeto le ordenó que se desnudara, pero ella no quiso hacerlo, entonces Katherine la amenazó con un arma blanca. En ese momento, la jovencita pareció perder toda la fortaleza que había tenido hasta entonces y comenzó a llorar. Entre sollozos, se fue quitando la ropa hasta que quedó completamente desnuda. David tomó todas las pertenencias de Kate y las metió dentro de una bolsa plástica, la selló y le colocó una etiqueta con el nombre y la dirección de la chica. La mujer puso música y le ordenó que bailara para ellos. Kate cerró los ojos y trató de transportarse mentalmente a un lugar cómodo, alegre para ella. Comenzó a bailar siguiendo el ritmo de la música. La chica estaba segura de que iban a abusar de ella. Trató de hacer todo lo que tuvo a su alcance para prepararse para ese mal momento. Los Bernie interrumpieron su baile y a empujones la arrastraron hasta la habitación. Le ordenaron que se acostara en la cama y la ataron usando las cadenas que estaban dispuestas en el lugar para todas sus víctimas. Sujetaron sus brazos a la cabecera de la cama y también ataron sus piernas y sus pies a la parte baja de la cama. Una vez más, el lado más oscuro y salvaje de David se apoderó de la habitación. Dio rienda suelta a sus fantasías más compulsivas mientras Katherine miraba con fascinación todo lo que ocurría. Por momentos, la mujer tomaba el control de la situación y le daba algunas instrucciones a David y también a Kate. Solo transcurrieron algunos minutos, pero para Kate fueron como siglos eternos. Finalmente, le quitaron las cadenas. La chica les pidió que la dejaran ir al baño y los Bernie aceptaron. Pero Katherine la acompañó. Cuando regresaron a la habitación, de nuevo la esposaron de pies y manos. Del otro lado de las esposas estaban las manos y los pies de David. Le dieron unas pastillas para dormir que, hábilmente, Kate logró ocultar debajo de su lengua y simuló haberselas tragado. Los Bernie le anunciaron que era el momento de dormir. Apenas pudo, escupió las pastillas, las colocó debajo del colchón y decidió mantenerse despierta a como diera lugar. Temía dormirse y no despertar nunca más. Estaba decidida a sobrevivir, a escapar de esa pesadilla. Usaría todo el tiempo posible para encontrar la manera de escapar. También pensó en dejar la mayor cantidad de pistas que pudieran ubicarla en ese lugar. De esa forma, en caso de que su rapto tuviera un desenlace fatal, los investigadores encontrarían las evidencias de que ella estuvo allí. Detendrían a los Bernie y los harían pagar por sus crímenes. Apenas habían pasado un par de horas cuando David se despertó y comenzó a tocar a Kate. A pesar de que la chica pretendió estar dormida y no reaccionó a las acciones terribles del sujeto, una vez más el hombre abusó de ella. Kate pensó que su fin estaba cerca. En ese momento recordó cuando estaban en la sala y vio a Katherine que se burlaba mientras leía en el periódico la noticia sobre la desaparición de Denise Brown. Para Kate fue muy fácil concluir que a Denise le habían hecho lo mismo que a ella y, en consecuencia, lo único que parecía posible en ese momento era que le quitaran la vida. A pesar de esos pensamientos escalofriantes, el cansancio terminó venciendo a Kate y se quedó dormida soñando con tomar la primera oportunidad para huir de allí y denunciar a los Bernie. Llegó la mañana del día siguiente y Kate se sorprendió al ver que había sobrevivido. Respiró profundamente y apenas abrió un poco los ojos, vio que David estaba quitándose las esposas que los mantenían unidos. Volvió a cerrar los ojos y siguió haciéndose la dormida. El hombre desapareció por un buen rato, pero luego regresó. Se había dado un baño, se vistió rápido y, finalmente, él y Katherine salieron de la habitación. Kate se dio cuenta casi de inmediato que la habían dejado sin las cadenas y no estaba atada a la cama. Aprovechó la ausencia de la macabra pareja para registrar visualmente todo lo que había en la habitación. Escuchó que alguien se acercaba y resultó ser Katherine que regresó a la habitación. Al conseguir a Kate en la cama aparentemente dormida, la mujer la sacudió con fuerza para que se despertara. De inmediato, Kate puso en marcha otra parte de su plan. Comenzó a buscarle conversación a su captora, decidida a ganarse su confianza. Le preguntó si tenían hijos y también indagó sobre qué hacía su esposo. Entre pregunta y pregunta, también le contaba cosas de ella. Kate le comentó a Katherine que era modelo y que le encantaba el patinaje. La mujer le dijo que su esposo trabajaba en un taller mecánico y que ella tenía varios hijos. Como la noche anterior, ambas se sentaron frente al televisor, esta vez para ver Rocky, otro film protagonizado por Sylvester Stallone. Sin embargo, Kate no se distrajo ni por un segundo. Y mientras la película avanzaba, ella continuó con su plan. Aprovechó varios descuidos de la mujer para observar todo. Luego de un rato, alguien llamó a la puerta. Katherine en voz baja le dijo que regresara a la habitación y que no intentara nada porque le haría daño. Kate actuó sin ofrecer resistencia. Katherine la hizo pasar a la habitación y cerró con candado la puerta. En medio de la prisa del momento, Katherine olvidó encadenar a Kate. El corazón de la chica latía con gran velocidad. Se levantó de la cama. Vio un frasco de medicamentos que estaba a nombre de David Birney. Se dirigió a una de las ventanas y la inspeccionó para tratar de huir. También se acercó a la puerta de la habitación. Escuchó que la mujer estaba en la puerta principal hablando con alguien. La conversación se refería a un negocio de drogas. Revisó varias gavetas de una cómoda, pues estaba buscando algo que le sirviera para abrir la ventana. Consiguió una tijera y forzó la cerradura. Finalmente logró abrirla. Saltó y se lanzó al exterior muy rápidamente. Presa del pánico y la adrenalina, cayó de mala manera. Aterrizó sobre el césped de espalda y se golpeó fuertemente en la cabeza. Conmocionada con el golpe, un poco mareada, lentamente se incorporó y comenzó a correr desesperada hacia las casas vecinas. Tocó en la primera, pero nadie respondió. Siguió hasta la segunda y tampoco hubo respuesta. Ninguna persona aparecía. Desorientada, corrió hacia el patio de una casa, brincó la cerca y un perro la atacó. Aún así, se las arregló para continuar con la huida y corrió lo más rápido que pudo. Saltó hacia la calle, con la adrenalina circulando por todo su cuerpo, ya que sentía que Katherine la perseguía. Logró ver un pequeño centro comercial. Se apresuró a llegar y encontró a un hombre sentado en la entrada que estaba fumando un cigarrillo. Atropelladamente lo abordó y le contó que estaba huyendo de una pareja que la secuestró. Le confesó que habían abusado de ella y le pidió que la ayudara. También le dijo que si una mujer los abordaba, diciendo que era su madre o algo por el estilo, que por favor no le creyera y no permitiera que se la llevara. Kate le rogó al hombre que llamara a la policía. Le aseguró que estaba en un gran peligro. Él le dijo que se calmara, la hizo pasar a su negocio y desde allí dio aviso a las autoridades. Kate respiró aliviada. Una unidad de la policía de Palmyra respondió al llamado. Los agentes recogieron a Kate y la trasladaron a la jefatura de la policía. Una vez allí, fue atendida por un sargento que estaba a cargo del grupo de guardia. Kate le contó todo lo que sufrió desde la noche anterior hasta esa mañana, cuando con un gran ingenio logró escapar. La joven se sentía satisfecha, a salvo. Pensó que ese mismo día detendrían a sus agresores y de esta manera finalizaría la carrera delictiva de los Bernie. Lo que menos imaginó Kate era que estaba a punto de comenzar una nueva pesadilla. Unos policías que hacían muy mal su trabajo. Tristemente, Kate se tropezó con todos los prejuicios de los oficiales de la ley en relación con las adolescentes y a los cuales hemos hecho referencia en muchos de nuestros casos. Consideran que se van de forma voluntaria de sus hogares y que están fugadas. Partiendo de ese preconcepto, todo lo que Kate relató les parecía una gran mentira. Ni el oficial que había atendido el llamado, ni los otros policías de la unidad, y mucho menos el sargento que debía tomar la decisión final en su caso, creían lo que la adolescente les contó. La chica se sorprendió cuando notó que nadie estaba moviéndose para ir en busca de sus agresores. Al contrario, la dejaron sentada allí sin ninguna orientación. Pasaron los minutos y después de una hora, el sargento de la comisaría, con el seño fruncido, le dijo que conversara con una joven oficial a quien momentos antes le había dado la instrucción de que le tomara la declaración y que iniciara todo el procedimiento para procesarla por informe falso. La joven oficial de 22 años se llamaba Laura Hancock. Tenía poco tiempo de graduada y prácticamente ninguna experiencia. De hecho, estaba asustada porque sería la primera vez que iba a tomar una declaración. Sin embargo, a la joven policía también le llamó la atención que el sargento no le diera importancia. Ella consideraba que se trataba de un caso de cierta complejidad y que además requería una acción policial contundente. No entendía por qué, en vez de hacer lo que parecía lógico, en lo único que pensaban era en procesar a Kate. La oficial Laura escuchó detenidamente todo el relato de Kate, tomando nota y haciéndole algunas preguntas. Posteriormente, convencida por completo de que la joven había sido víctima de una pareja monstruosa comenzó a tomar su declaración. La adolescente ya para ese momento había pasado de angustiada a desesperada ante la inacción policial. Se dirigió a Laura y le dijo que en vez de perder el tiempo con ella, salieran a buscar a los delincuentes que la habían hecho vivir una verdadera pesadilla. Laura le pidió que se calmara y le dijo que ella le creía. La convenció de que después de tomarle la declaración hablaría con el sargento hasta lograr persuadirlo para que actuara. Durante su declaración, Kate le contó a la oficial que había dejado en lugares estratégicos diferentes objetos que ella había usado y que demostrarían que había estado en la casa de los Tony. Una caja de cigarrillos que escondió en el cielo raso o falso techo de la habitación. Las píldoras que le habían dado para que se durmiera, que colocó debajo del colchón. Y un lápiz labial que escondió debajo del almohadón de un mueble. Otras evidencias de que estaba diciendo la verdad serían el videocassette de Rocky que vieron y quedó dentro del reproductor, así como un dibujo que hizo y dejó oculto en el mueble de la sala. Pero lo más importante lo dejó casi para el final. Antes de concluir su declaración, señaló que en la vivienda había un frasco de medicinas a nombre de uno de sus agresores y fue entonces cuando suministró el nombre de David. También agregó que era muy probable que los captores aún tuvieran con ellos la bolsa plástica con sus prendas de vestir. Demostrando un gran coraje, Kate dijo que podía guiarlos hasta la casa de la pareja de criminales ubicada en la calle Morehouse y se apresuró a asegurar que si no los detenían pronto, la pareja seguiría haciendo daño a otras chicas. Recordó a Katherine cuando leía las noticias sobre Denise y le contó a la agente Laura que ella estaba segura de que la habían secuestrado, habían abusado de ella y luego le quitaron la vida. Aseguró que sabía que le harían lo mismo, pero que por fortuna logró escapar y aún estaba con vida. Entretanto, en la policía de Perth, los detectives Paul Ferguson y Vince Ketich estaban lidiando desde más de 30 días atrás con las desapariciones de varias jóvenes sin aparente relación entre unas y otras. Sumados a otros casos, los expedientes sin resolver se les estaban acumulando. En los casos de las desaparecidas, todo indicaba que habían escapado de sus hogares porque habían llamado o habían enviado cartas dirigidas a sus padres para informarles que estaban bien. No obstante, en el caso de Denise, el padre insistía en que algo andaba mal. El hombre estaba seguro de que su hija estaba en peligro y que no se había ido por su propia voluntad. Decidido a no dejar que la desaparición de su hija quedara sin resolver, se dirigió a los medios de comunicación. Hizo llamado, alertó a la comunidad y, sobre todo, aconsejó a las jóvenes que tuvieran mucho cuidado. Paralelamente, en la estación policial donde Kate permanecía retenida, la oficial Laura terminó de tomarle la declaración. Se dirigió a la oficina del sargento y le comentó sus impresiones sobre el caso. Le aseguró que la adolescente estaba diciendo la verdad y que se trataba de una víctima. Acto seguido, Laura le entregó la declaración para que la leyera. Al terminar la lectura, el sargento finalmente decidió ponerse en contacto con sus colegas de la policía de Perth. Conversó con el detective Paul y le informó que tenía a una joven bajo custodia a la que seguramente le interesaría entrevistar. Cuando los detectives de la jurisdicción de Perth entrevistaron a Kate, ya habían pasado un par de días desde el concierto, el rapto y toda la pesadilla que vivió hasta que logró escapar. Más calmada y esperanzada, la jovencita de solo 17 años volvió a contar todos los detalles de su cautiverio y escape a los detectives. Ambos oficiales quedaron completamente convencidos de lo que les narró Kate y así se lo hicieron saber al sargento de la policía de Palmyra. De inmediato, solicitaron una orden de allanamiento y captura en contra de los Bernie. Planificaron el operativo policial para su detención. Con la respectiva orden y en compañía de Kate para que los guiara, se trasladaron hasta la casa de la pareja. Kate se sintió aliviada porque había logrado que le creyeran y porque iba rumbo a detener a esas personas para que no dañaran a nadie más. No obstante, mientras viajaba en la unidad policial, su corazón se aceleraba a medida que se acercaban al lugar. Cuando tomaron la calle Morehouse del suburbio de Willoughay, su pulso se aceleró aún más y cuando pasaron por el frente de la casa, se asustó al punto de tratar de ocultarse. Se tiró de lado en el asiento y les dijo llorando que acababan de pasar la puerta de entrada. Los agentes bajaron de sus patrullas, rodearon la vivienda, tocaron en la puerta principal y anunciaron a viva voz que era la policía de Palmyra. Nadie respondió. Utilizaron la fuerza y entraron, amparados en la orden judicial. Comenzaron a inspeccionar el lugar y encontraron, progresivamente, los elementos que Kate dejó como evidencias de su paso por esa vivienda donde estuvo cautiva y fue abusada de formas inimaginables. Lo primero que hallaron fue el cassette de Rocky y un dibujo que Kate había descrito. Cuando iban hacia la habitación, otros policías llegaron con una mujer que estaba completamente alterada y les gritaba que ella conocía sus derechos y que la dejaran tranquila. Se trataba de Katherine, que había salido a hacer unas compras y se encontró con la policía cuando regresó. Aunque intentó huir, los oficiales la persiguieron y la detuvieron. Cuando le informaron el motivo de la presencia policial en su casa, negó todo. También aseguró que no conocía Kate, pero no dudó en calificarla como una mentirosa, tratando de desacreditar su testimonio. Le entregaron la orden de allanamiento y, estando la mujer debidamente custodiada por los uniformados, continuaron con el procedimiento. Entraron a la habitación y encontraron las cadenas y las esposas que describió Kate. Buscaron donde ella indicó que había dejado la caja de cigarrillos y ahí la encontraron. Igualmente localizaron las píldoras mencionadas por la joven. Todo correspondía con la declaración de ella. Al seguir la inspección, se dirigieron a la ventana que presentaba signos de haber sido violentada desde adentro. Además, recolectaron otras evidencias que relacionaban a David y a Katherine con lo ocurrido a Kate y a las otras chicas. Le preguntaron a Katherine por David y ella les informó que estaba en su trabajo. Con la delincuente en custodia, se dirigieron al taller mecánico donde localizaron a David y lo apresaron. Al principio negó todo, pero luego reconoció que Kate había estado en su casa. Sin embargo, sostuvo que todo lo sucedido ocurrió con el consentimiento de la chica. Los detectives hicieron un recorrido por las casas cercanas a la de los Verony, donde conversaron con algunos testigos. Entre ellos destacó Sandy Holloway, una vecina cuya vivienda estaba al otro lado de la calle. Ella les confirmó que vio a Kate cuando saltó por la ventana y que luego corrió en varias direcciones hasta que finalmente se alejó por el callejón. Como parte de su estrategia, los policías acordaron mantener separada a la pareja. El sargento Chris Cassidy y la oficial Laura regresaron a la unidad policial de Palmyra con Katherine, mientras que los detectives Paul y Vince trasladaron a David a la policía de Perth. Las declaraciones de la pareja eran contradictorias. Katherine, muy habilidosa, mantenía su versión de que no conocía a Kate ni a ninguna de las jóvenes que le mencionaban y finalmente dijo que no pensaba hablar nada más hasta que llegara su abogado. Mientras tanto, los detectives Paul y Vince lidiaban con David, quien insistía en que Kate había ido voluntariamente a su casa a tener relaciones con él. Después, el sujeto les pidió a los oficiales que lo dejaran hablar con Katherine, y Vince supo entender el trasfondo de esa solicitud. Captó que David se estaba quebrando, lo miró fijamente y le dijo que le contara cuántas eran. El sujeto se quedó callado, movía la cabeza de un lado a otro, parecía que mantenía un diálogo interior, o tal vez todos sus delitos pasaban por su mente como una película. Los detectives lo observaban y esperaban con paciencia. David permaneció en silencio, pero a los pocos minutos empezó a hablar y lo que salió de su boca superaba cualquier argumento de la peor película de terror jamás imaginada. Una a una comenzó a nombrar a las jóvenes. Después les dio las fechas. También les reveló los detalles de cómo las habían abordado. Seguidamente, confesó todo lo que les habían hecho a las chicas y el lugar en el que las habían enterrado. Paul se puso en contacto con sus compañeros de la unidad policial de Palmeira. Habló con el sargento Chris y le informó que David había confesado. El sargento le dijo que Katherine, por el contrario, mantenía su versión. Igualmente le indicó que después coordinarían una operación conjunta para ir a los lugares donde estaban los cuerpos. Luego de conversar con Paul, Chris se dirigió a Katherine y le dijo que contara todo lo ocurrido con las jóvenes Mary, Susanna, Noeline y Denise. Al presentarle la lista de nombres, también le indicó que su pareja ya había confesado. Fue entonces cuando, de mala gana y con mucho odio en la expresión de su rostro, la mujer dijo que los podía llevar a donde estaban los cuerpos. La forma en la que ella narró todo llamaba la atención, porque no hacía otra cosa que excusar a David. Chris se percató de que Katherine era la que llevaba la voz de mando. Ella seleccionaba a las chicas, tomaba notas, ordenaba qué hacer tanto a él como a las víctimas, dirigía las acciones. David era el títere y Katherine la titiritera. Una vez efectuadas las coordinaciones policiales y tras tomar todas las medidas de seguridad necesarias para semejante caso, los investigadores, técnicos criminalísticos y expertos forenses, junto a los Bernie, se dirigieron a los lugares señalados por David y Katherine. Así fueron ubicando una a una las improvisadas tumbas donde fueron enterradas las jóvenes. Entre el 6 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 1986, los Bernie le quitaron la vida a cuatro mujeres. Mary Nilsson, de 22 años, Susanna Candy, de 15, Noeline Patterson, de 31 años y Denise Brown, de 21. La quinta chica raptada y única sobreviviente fue Kate, de 17 años, a quien se llevaron a la fuerza el 9 de noviembre. Con la labor investigativa, las confesiones de la pareja, las pruebas halladas en su contra, la labor criminalística y el trabajo de los forenses, se facilitó el trabajo de la fiscalía y el tribunal. David, estando en el estrado, admitió ser culpable de los cargos formulados en su contra por secuestro, abuso sexual y asesinato de las cuatro jóvenes. Además, asumió la responsabilidad por el rapto y abuso sexual de Kate. Lo más escalofriante fue cuando se apresuró a afirmar que, si no se hubiera escapado, también le habría quitado la vida. Tras admitir los delitos, se llevó a cabo un juicio abreviado en el cual David fue declarado culpable de todos los cargos en su contra. En consecuencia, lo condenaron a cuatro penas de cadena perpetua. Durante el juicio, cuando se le preguntó a Katherine por qué fue capaz de quitarle la vida a Susanna, respondió que quiso ver cuán fuerte era su ser interior y agregó que, tal como esperaba, no había sentido nada al cometer ese hecho. Según ella, solo consiguió demostrar que estaba preparada para seguir a David hasta el final de la Tierra y hacer cualquier cosa para ver que sus deseos fueran satisfechos. Katherine previamente fue evaluada para determinar su competencia mental y los especialistas determinaron que sí era imputable, pues tenía conciencia de sus actos. Fue declarada culpable de los mismos cargos que David por la Corte Suprema de Australia Occidental, que la condenó a cuatro cadenas perpetuas. De acuerdo con la ley australiana para la fecha, ambos deberían cumplir 20 años en prisión antes de poder optar a ser elegibles para libertad condicional. Después de cumplir ese tiempo, aun cuando no lo solicitaran, por ley cada tres años irían a la Junta de Libertad Condicional. Pero ese riesgo de tener a dos criminales libres en 20 años era algo que la sociedad australiana no deseaba, como se pudo comprobar con el paso del tiempo. Una vez concluido el proceso judicial, tanto en la policía de Palmyra como en la de Perth, los investigadores estuvieron revisando sus archivos en busca de casos similares a las cinco víctimas de los Bernie y surgió la hipótesis de que fueron responsables de la desaparición de Cherry Rimwick en mayo de 1986 y Barbara Western en junio del mismo año. También se pensó que David estuvo vinculado con la desaparición de Lisa Mudd, ocurrida en 1980. No obstante, contó con la coartada, apoyada por su esposa legal y madre de su hija, quien afirmó que estaba con ella el día que Lisa desapareció. Una luchadora social en defensa de las víctimas Desde la condena de los Bernie, Kate quedó con el temor de que en algún momento, después de cumplir 20 años en prisión, ellos pudieran salir en libertad condicional. Siempre quiso y se convirtió en su principal objetivo de lucha que delincuentes de alta peligrosidad como ellos no pudieran hacer uso de ese beneficio. Con ese objetivo en mente, Kate realizó planteamientos contundentes y diferentes peticiones en varias instancias legislativas con respaldo legal para que reformaran la ley. Insistió en que era necesario anteponer el derecho de las víctimas al de los delincuentes, afirmando que 20 años de prisión no era nada para un criminal que le quitara la vida a una persona. Kate consideraba que esos transgresores de la ley, reincidentes además, no merecían ser considerados como elegibles para obtener libertad condicional, pues eran un riesgo para la sociedad entera y su salida era un irrespeto para las víctimas. Kate tomó la batuta de la lucha de muchas víctimas que se pusieron en contacto con ella desde diferentes partes del país, especialmente de los pueblos más lejanos. Asumió con determinación la defensa, sobre todo, de aquellas personas que ya no podían hablar porque los criminales apagaron sus vidas. Se transformó en una luchadora en nombre de las familias, parientes y amigos de las víctimas. Mientras ella libraba esa batalla, David y Katherine mantenían un frenético intercambio de cartas que se mantuvo durante las siguientes dos décadas. Según las reseñas del caso, se escribieron alrededor de 2.600 cartas. Pero inesperadamente, Katherine dejó de comunicarse con su novio y declaró que se arrepentía de todo lo que había hecho. Eso coincidió con su intención de solicitar la libertad condicional, pero en esa ocasión le fue denegada. David no se esperaba ese abandono. Ya había pasado por algunos problemas de salud mental y le habían recetado antidepresivos que, aparentemente, no estaba tomando. Se sumió en un aislamiento profundo hasta que en el año 2005 tomó una decisión fatal. Su cuerpo fue encontrado en su celda de la prisión de Casuarina, colgado con una cuerda de un ducto. Tenía 54 años. Nadie reclamó sus restos. Para 2016, cuando se cumplieron 30 años del rapto y los abusos perpetrados en su contra, Kate había tenido que lidiar en diferentes ocasiones con el dolor y el sufrimiento de recordar aquellos días terribles en la casa de David y Katherine. Y eso ocurría porque a ella le correspondía asistir a las audiencias para evaluar si se le otorgaba a Katherine la libertad condicional. Kate decidió entonces llevar su lucha a otro nivel y eligió la vía electoral, abarcando en su propuesta otros temas tabú como la violencia doméstica, el sistema de salud mental, la falta de equidad y el horror en el tribunal de familia. Dijo estar abogando por las víctimas y sobrevivientes de los delitos y sus familiares, así como defendiendo a los desvalidos. Creó una página web para que la visitara toda persona que deseara aportar fondos para cubrir gastos de su campaña, así como para firmar su petición sobre el beneficio de libertad condicional. Obtuvo las firmas deseadas, pero no un cargo de elección popular. También publicó el libro titulado Dead Girl Walking, donde narró su caso, lo que vivió, los errores que cometió, todo lo que hizo para sobrevivir y su milagroso escape. En 2018, un miembro del parlamento presentó un proyecto de ley basado en los planteamientos de la luchadora. Finalmente, Kate se sintió ganadora porque reformaron el procedimiento de libertad condicional en Australia, tomando en cuenta sus peticiones. Y en el caso concreto de Katherine, su expediente tiene una nota que señala que debe permanecer en prisión, sin derecho a libertad condicional, hasta el último día de su vida. Y con esta victoria, Kate selló su historia de supervivencia, tomó la peor pesadilla y la convirtió en el motor de una reforma importante para su país. La historia de Kate Moore es una narrativa de gran impacto que se destaca por su resiliencia, pero además por la determinación de convertirse en defensora de las víctimas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima, como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos, hasta otra investigación criminal. Adiós. Adiós. Adiós.